Buenas noches, señores y señores. ¿Por qué está como tendencia el señor Alejandro Cabero, congresista de Avanza País? ¿Qué es lo que pasó en este diálogo con Rosa María Palacios? ¿Por qué es que tantos cibernáuticos están compartiendo memes del señor Cabero? Vamos a proceder a escuchar un audio, no puedo poner el video por cuestiones de copyright, pero, de buenas a primeras debo indicarles algo, estoy muy, pero muy preocupado por el nivel congresal de este periodo que se viene, que estamos iniciando, ¿no? Estoy muy preocupado, y no solo por una persona, sino en general. En general. Vamos a proceder a escuchar este audio, ya que se mencionan algunas cuestiones de lo que se argumentó del fraude, que si las irregularidades, que la muestra del padrón, que si la vacancia presidencial, etcétera, etcétera. Escuchemos entonces. ¿Qué es el fraude de una decisión? Y que fue un estrategia para robar su elección. Que no es lo menos democrático que hay. Mira, yo sí creo que hubo una serie de irregularidades en la mesa, ¿no? No sé si está la pregunta. ¿Dónde están los suplantados? ¿Qué los seguimos esperando? No, pero la tesis central de Luz de Flores es que las firmas eran falsificadas, y que las personas que habían firmado esas actas no eran las que estaban en esa mesa. Las personas que habían estado en esas mesas todas han salido a decir, nosotros sí somos los que estamos ahí. Pero hasta ahora no han podido ver que no se me dijo que hasta ahora no hubiera el padrón, por ejemplo. No, 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 el padrón da lo mismo. La identidad de una persona no se define solo por su firma, sino porque la persona dice, esa soy yo. Eso es terrible lo que le ha hecho el país. Y esas mismas personas han salido en una vacancia, donde se impide que, como no les resultó robarse la elección con un fraude, ahora sí quieren robar el Poder Ejecutivo con una vacancia. Y eso no lo va a mostrar el país. Yo sí creo que en el proceso electoral, y te lo repito, han habido irregularidades, que se tienen que investigar, que se investigaron, que se resolvieron, y que tienen que verse. Pero no es un problema de fe. O sea, yo creo que no funciona acá, no hay evidencia. No es un tema de fe, es un tema de evidencia. Pero nosotros hemos visto un montón de firmas de gente que no había. No, eso es falso. No hay una sola firma de gente que no había. Es absolutamente falso. La gente ha dicho, esa firma es mía. Mira, yo he visto un solo suplantado en todo el periodo. Nadie sabía si me perdonan. Yo no estuve en esa mesa, esa firma no es mía. Un solo testigo en todo el periodo. Esa firma no es mía. Uno solo, en 88 mil presas. Mira, eso no es lo que yo he visto. En todo caso, aquí no tenemos la... No, no, no. Pero, digamos, ¿ha visto un testigo? ¿Esa firma no es mía? ¿Presenta? ¿Qué pena que no le han visto a los minoristas? ¿Están buscando uno por todo el Perú? No, a ver. Yo lo que he visto es una serie de las que le ha mostrado. a Luz de Flores, que ha mostrado a Luz de Flores, que ha mostrado a Luz de Flores una firma que, según ella, no coincide con la Premier. No coincide ni la de Keiko con la Premier, porque no todos, sino ambos igualitos, todas las firmas, pues. Eso es trampa. Eso es hacer trampa para ganarse. A ver, yo comprendo que algunas personas estén a favor o en contra de Rosa María Palacio, que le critiquen o no. Perfecto. No hay ningún problema. Yo mismo le critico a veces. Pero en esta... En esta entrevista, en este fragmento que hemos escuchado, hay algo que quiero resaltar. Que es que muchas veces en el periodismo, digamos, cuando alguien, vemos en la televisión, que entrevista un político, digo, el político viene y te dice algo que abiertamente no se ajusta a la realidad. Y los periodistas lo saben. Pero no atinan a decirle, señor, ¿qué me está hablando? Eso está mal. Eso es falso. Eso no es así. Acá, el señor Cavero indica que... No, que hubo irregularidades. Él mencionó, hubieron, pero bueno. Hubo irregularidades. Y lo de las firmas falsas. Y Rosa María Palacio le dice, señor, eso es falso. No se comprobó. No fue así. Y eso es algo que debe llevarse como una práctica en el periodismo. Si en algún momento entrevistas a alguien y te das cuenta que, oye, ¿sabes qué? Me está diciendo algo que así no son las cosas. Oye, dilo, así no son las cosas, señor. No, pero yo sabía que por ahí hubo irregularidades. No, 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 no. No fueron probadas. ¿Por qué ese tema es la firma falsa? Salieron las personas a decir, no, no, no. Es en mi firma. Es en mi firma. Y el señor Cavero no supo salir de ello. Ha sido víctima de memes. De hecho, lo sigue siendo. O sea, la gente, los cibernantos siguen compartiendo memes, 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 minuto a minuto. Ayazca a quien con su libertad de expresión, ya bueno. Bueno, en eso yo no me puedo meter. Si alguien comparte memes o no. Pero lo que sí puedo opinar, y una vez más lo digo, me preocupa, es que el nivel congresal lo veo muy bajo. En general. En general lo veo muy bajo. Esto probablemente sea una muestra. A mí no me agradó que el señor Cavero ingresase. No me parece que esté lo suficientemente preparado. No me parece. Pero bueno, ahí está. Ahí se le debe respetar como congresista. Pero si me va a decir una información que no se ajusta a la realidad, yo puedo decirle, señor, eso no es así. Eso es falso. Y Rosa María Palacio se lo indicó. Con eso quiere decir, ah, seguro tú estás a favor del partido de turno ahorita. No, también hay cuestiones que se le debe criticar. Pero no por ello voy a aceptar que me den una información falsa. Y el señor Cavero debe decir eso. Si tú vas a hablar, pruébalo. Habla con las pruebas. Habla con la evidencia. Eso es principalmente lo que ocurrió. Y se le indica aquí también. Se le está haciendo un daño al país. No lo tuvieron en las cuestiones electorales. Ahora que lo quieren obtener por la vacancia, eso es lo que más o menos deja entrever, Rosa María Palacios. Y eso no puede estar bien. Eso le está haciendo un daño al Perú. Le está haciendo un daño al país. Y algunas personas todavía no son conscientes de ello. Me preocupa. Me preocupa mucho. Pero bueno, no sé qué piensen ustedes al respecto de lo que escuchamos aquí en este audio de Rosa María Palacios con Alejandro Cavero. ¿Qué piensan ustedes del Congreso? ¿Tienen buenas expectativas, malas expectativas? ¿Siguen pensando que hubo un fraude electoral o no? No lo sé. Pueden dejar en la barra de comentarios. Un saludito, gente. Hablamos. Chau, chau. 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 Gracias.